Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la creación de páginas web, explorando los mejores programas disponibles. Si estás buscando construir tu presencia en línea de manera fácil y efectiva, este video es para ti. Comenzamos con WordPress, una plataforma de gestión de contenido que ofrece una amplia gama de herramientas para crear sitios web. Con su flexibilidad y personalización, WordPress es una opción popular para bloggers, pequeñas empresas y grandes empresas que buscan crear sitios web dinámicos y funcionales. Luego tenemos a Winx, una plataforma de construcción de sitios web que ofrece una experiencia de diseño intuitiva y basada en arrastrar y soltar. Con una amplia variedad de plantillas y funciones, Winx es ideal para aquellos que desean crear sitios web visualmente impresionantes sin tener que preocuparse por el código. Webly Webly es otra opción popular para la creación de sitios web, especialmente para pequeñas empresas y comerciantes en línea. Con su interfaz fácil de usar y herramientas de comercio electrónico integradas, Webly permite a los usuarios crear sitios web profesionales y funcionales en cuestión de minutos. Squatter Space Squatter Space es conocido por su diseño elegante y sus plantillas modernas, lo que lo convierte en una opción ideal para artistas, diseñadores y creativos que desean mostrar su trabajo en línea de manera impresionante. Con herramientas de marketing integradas y soporte para comercio electrónico, Squatter Space es una opción sólida para aquellos que buscan una solución completa para su presencia en línea. Joomla Finalmente tenemos a Joomla, un sistema de gestión de contenido de código abierto que ofrece flexibilidad y escalabilidad excepcionales. Con su comunidad activa de desarrolladores y una amplia gama de extensiones, Joomla es excelente opción para aquellos que desean crear sitios web altamente personalizados y robustos. Joomla